Yo no, a diferencia de muchos otros, yo no sabía que quería ser arquitecto. Yo llegué tarde a la arquitectura. Yo no tenía las referencias suficientes, no tenía los parámetros para poder tomar una decisión así. Cuando yo crecí, yo no crecí en una familia, digamos, de creativos. Entonces me costó un poco de trabajo encontrar por mí mismo esta posibilidad y esta gran oportunidad que me dio la vida. Fue un proceso de tratar y errar, tratar y errar distintos caminos hasta que encontré el camino del diseño que al final me llevó a la arquitectura. Empecé estudiando un, digamos, un tronco común de diseño donde después yo podía tener distintas opciones en la Universidad Iberoamericana. Bueno, empecé en la Universidad Nacional, pero eran estos tiempos de gran inestabilidad. Es después del 68, yo estudié en el 72, entonces tuve un pequeño tiempo, un tiempo muy corto en la universidad y después me cambié a la Universidad Iberoamericana.